La envidia, hermanos, es una carcoma que corroe todo, que todo lo echa a perder, incluso las mejores relaciones. El Señor nos quiere advertir contra la envidia si nos dejamos llevar por ella. Si esto sucede, seremos capaces de las peores acciones y nos veremos envueltos en una espiral de maldad que solo termina en el pecado, el odio, el rencor y la venganza. Pongamos freno a la envidia en cuanto asome por nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque es cierto que es muy difícil. Pues, hermanos, si queremos hacer las obras de Jesús, tenemos que permanecer junto a Él. Es imprescindible que hagamos oración, que no nos alejemos de su palabra de vida y, sobre todo, que se lo pidamos. Lo dice Él mismo en el Evangelio. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pedid en su nombre que nos libre de la envidia, de ponernos tristes cuando vemos que otros prosperan más que nosotros. De desear el mal a los demás. Todo eso nos conduce más que a la muerte. Tú, pégate al Señor. No te separes de Él y pídele con todo tu corazón. Amén. Amén.